que hubo le gente siniestra pues bueno vengo aquí en el carro porque acabo de hacer un pinche ridículo a la verga, fui a sacar la licencia, fui a sacar la licencia y pues porque ya se me había vencido desde como agosto se me había vencido y pues hay que aprovechar el lugar en fin, ahorita está a mitad de precio y dije pues la voy a sacar no? y da de cuenta que ya hice todo el papeleo y la chinga tardaron un chingo y eso que es con cita y tardaron un chingo pero pues hay un montón de gente ahí no? con la cita tardan menos y aún así tardan más o sea con la cita tardan menos pero aún así tardan y sin cita te tardas un chinguero que te tardan pasaban como unos 10 con cita y luego pasaban unos sin cita y luego 10 y así y luego ya pues hice todo el pedo y me dijeron no pues ahorita te hablamos cuando ya hice todo el papeleo para que me den el plástico para que me den la licencia y luego de repente pues me pendejé con el celular me puse a ver vídeos a la verga me pendejé con el celular y nomás escuché jorge alberto y lo escuché hacia atrás de mí no? y pues voy me siento en otro no sé cómo le llamarán ahí cubículo no sé cómo chingo se llaman voy y me siento ahí y luego me dice la señora que si te ofrece y de repente pero seguía escuchando yo jorge alberto jorge alberto y yo que está una muchacha con un con un con un chavo ahí este riéndose a la verga y yo su puta madre a la verga y ya voy lo ríe y le digo no ya ve lo que pasa por andar con el chingado celular le digo lo que pasa por estar con el pinche celular le digo y ya me viene yo a la verga pinche vergüenza toda la gente viendo ahí este pendejo que anda haciendo el auto sordo el hijo de la verga que chingado pero bueno esa no es la finalidad de este vídeo mórbido y perturbante sino que en este vídeo les voy a mostrar papus el primer carro que yo compré con el sudor de mis nalgas está bien cabrón manejar estándar y estar grabando a la verga aquí porque con una sola pinche mano volantazo y al rato va a ser bien pero que por cierto unito pedir el soporte pero bueno por eso es que este vídeo sí que va a tener varios cortes ha ido porque de repente pues ocupó las dos manos y aviento el teléfono a la verga y pues bueno ese es el pedo de no tener quien te grabe y no tener soporte que los soportes se chamus canal de chingada web pero como quiera va a pedir uno como quiera y al que mucho ya en estos días ya va a llegar para que me grabe y pues bueno ya éxitos en la vida no poder hacer vídeo más seguido más rápido y toda esa cosa bueno más rápido no sino que batallar menos no y si el celular se mueve chingos así con la mano parece que tengo parkinson carro y aquí lo voy a cortar porque es un cruce y yo compro la tomando pero bueno como les decía le voy a mostrar aquí el carro que compré en mi primer carro que yo compré porque antes usaba los de mi jefe pero eso no cuenta no es como el que tú compraste con el sudor de tus nalgas así que yo lo compré pero nadie me lo regaló ni nada y este cabrón está pinche atravesado aquí bueno este carro es tipo bueno como pueden ver pues mire este es el perrón mamadísimo 5000 el primer carro que yo compré con el sudor de mis nalgas no me lo regalaron ni mucho menos como puede ver pues es un pinche chevy 2008 cuando lo compré era como en el 2012 más o menos si fue en el 2012 más o menos cuando lo compré y postaba postaba igual de enterito no bueno está un poco cualquier madre no es que casi no le he hecho nada este vato está exactamente pues igual no no traía esos reines la pintura es azul tornasol así como que con moradito y la chingada no a ese madrazo y la esquina no es un madrazo sino que la pintura ya se le estaba cayendo de ahí pues pues no así lo traía ya los reines pues son otra pinche no la historia de los reines nomás es una pinche historia y luego el polarizado es otra historia y este carrito tiene tiene varias historias cuando yo lo compré lo compré en 50 bolas por cierto este vídeo lo estoy narrando mientras lo estoy viendo se lo pedí a mi compa no es un saludito a mi compa no es le dije que me lo grabara pues porque no he tenido vuelta para saltillo hasta como el 13 de diciembre hubiera saltillo y pues le dije por grábame a mí un vídeo ahí le dije y pues ya yo lo lo narro como si yo lo estuviera grabando no que yo creo que nadie se hubiera dado cuenta de esto si no lo hubiera dicho pero pues ahí sale ahí se ven en el espejo no se ven los vídeos ahí bueno este este chevizón siniestro no tuve chingos de historias en este pinche chevy al rato lo voy a contar ahí en en un choforo al volante iré contando las historias de este pinche chevizón cuando lo compré día adentro y ahora está mi compa irán ahí que hermoso mi niño cuando lo compré cuando lo compré por dentro parecía que le habían echado una pinche jauría de pinche una manada de gatos a la chingada dentro de tigres a la chingada todo rabuñado yo este era un proyecto que quería ser yo de de tunear la chingada como puede pues el interior lo tapice negro con las orillas naranjitas se mira bien perro mamadísimo 5000 pues ahorita ya está cualquier cualquier madrecilla va y pues madre adiós por el tiempo pero pues sigue estando albergazo el pinche carrillo este uno de los pinche carrillo más económicos y lo cuando lo compré en 50 bolas le dije a mi compa apple lo voy a vender y me dijo cuánto dije por lo mismo 50 que me costó pero ya le había metido el interior del radiador todo lo amortiguador chingos de cosas que le metí antes de venderlo y pues de volada se lo se lo vendía este compa por cierto mi compa fue el que yo no sabía manejar estándar y fue el que me ayudó a carrear el carro para ya no pero bueno eso se los cuento ahorita bueno la historia de este carro que dice que les iba a decir es que mi compa a ese que yo le vendí el carro cuando yo lo vine a comprar aquí a ciudad acuña yo vivía en saltillo todavía el carro pues lo tiene en saltillo mi cámara cuando yo vivía aquí cuando yo vivía allá los dos éramos yo era jefe de recibo y él era jefe de abarrotes en una tienda que está ahí en saltillo y pues le dije no en aquel entonces pues a mi jefe ahí era el tiempo por tiempo le decían no era tiempo extra la verga el tiempo que tú te quedaras de más era el tiempo que te iban a regresar y pues le dije a mi jefe en ese entonces no le dije ocupó dos días pero en un solo día y no me sea chingado como que dos días en un solo día si le digo me vas a descontar dos días digo pero de los míos digo para que no me haga el paro de ir por el carro o sea me vas a descontar a mí dos días pero es un día de para él y un día para como si para los dos ve como si le hubieras dado un día de un día a mí pero me de cuentas a mí los dos días y ya nos vinimos por el carro cuando llegamos aquí me dice el web lo primero que va viendo es el pinche carro como no lo usaban aquí ese se lo compré a mi suegro como no lo usaban aquí le dije me dice el wey wey y si jala esa madre porque estaba todo pinche lleno de carga de pájaros todo pinche empolvado apareció un pinche carro yunqueado a la verga y luego me dice wey wey si jala esa madre wey si iba a llegar hasta allá ya le digo yo no así wey no más que pues no lo usan aquí la chingada le digo pero ahorita vamos y lo lavamos y va a quedar como como niño y ya lo llevamos a lavar y la chingada y agarramos carretera yo no sabía manejar en carretera no sabía manejar en carretera por eso le dije que viniera que viniera conmigo y luego íbamos a la carretera y pues jalaba estaba enterido jalaba macizo pues siempre lo usó mi suegro pues qué pinche carrera puedo haber tenido no es de desmadre como yo y luego ya me decía el wey oye wey no si jala con madre wey si está enterido y la verga y no sé que el único efecto que tenía era que por dentro estaba hecho mierda parecía que lo habían echado un pinche chingos adentro de de tigres a la chingada y habían rejuñado todo el pedo todo culero me voy a parar aquí porque la neta se me cansa mala pinche mano donde vengo estabilizando el pin celular y pues bueno ya llegamos a saltir la chingada y pues ya yo le metí como vieron pues le metí el interior los rines traía los originales pero cuando yo trabajaba ahí en la misma tienda donde éramos jefes los dos pues ahí había una señora que traía unos rincillos en otro chevy y la señora decía no es que me salen muy caras las llantas y que no sé qué pero dije pues te los cambio los míos son los originales digo te los cambio por los tuyos y pues allí todo gandallón yo no bueno se los cambiamos pero el pedo que esos rines pegaban en el en este chevy no sé por qué pero pegaban como que éste estaba más abajo el otro estaba más altío y pues no no pegaban en el de ella bueno así lo traje un rato y luego en una de esas pues iba así hacia la casa de mi camarada y luego veo en una esquina y que pues está vendiendo chingaderas y medio y veo allí cuatro rines que son esos rines y ya llego y le digo al vato ego y te doy los rines que traigo y una diferencia por esos rines no y luego de mí se el vato cuánto y ya no me acuerdo cuánto le viene aquello entonces por los puros rines y pues ya se los puse no no se le agrae el mamá pero está masculino que trae agencia esa madre o sea pinche de rines todo su gente y así entre otros chingos de cosas que le fui metiendo porque pues el carro era de porque pues el carro mi suegro lo había sacado de agencia pues nunca le había fallado nada ya nomás lo agarré hoy y que se le verían los amortiguadores y lo que se le reventó el radiador y luego así varias cosillas no entonces al final posible metí bastantillo y luego ya cuando lo iba a vender porque cuando me enteré que iba a salir el sur 2017 iba a ser el último sur y que pues yo siempre había querido un sur porque mi idea era así tener un pinche surutuneado la y luego ya se me pasó lo que era esa y ya cuando vi que el negocio de los taxis pues si deja lana y que no apostaría chilo sacar un último sur para meterlo de taxi y pues agarrar billete no de un taxi y ya le digo a mi compa voy a vender el chevy no sabes a quién interese cuánto vas a pedir le digo 50 bolas me dice pues eso fue lo que te costó no y qué tiene pues yo le metí todo el pinche interior le metí esto y el otro ya que le digo 50 bolas y fuga ya me dice yo te lo compro bueno y él me lo compró y todavía lo traigo desde que saque yo el sur en el 2017 18 19 20 21 ya tiene cuatro años él con ellos y pues ahí lo trae todavía interior way y bueno yo lo vendí para dar el enganche para sacar un sur y al final lo saque el sur pero luego no hubo placa hacer un pedo para plaquear y todo el cagadero y pues al final me lo me lo terminé quedando lo gastaba bien poquita gasolina y la chingada y dije pues bueno no me lo quedo y éxitos en la vida y después me ahorro andar pinche gasolina la chingada porque yo siempre he hecho mi pinche carro me da igual que todo funciona para igual todos funcionan igual yo le y luego le metí el aire y dije porque además lo único pedo es que no trae bolsas de aire y dije pues bueno y luego ya se dio la oportunidad y la chingada pero bueno eso ya lo voy a contar en otra historia qué pasó con ese sur porque como pueden ver ya tengo rato que no lo que no lo subo ya había hecho un vídeo yo en el antiguo canal respecto al carro ese siniestro pero bueno un día de estos voy a subir el vídeo qué pasó con el carro lo vamos trae todo el pedo y pues a ver si hago algo algo diferente ahí con el carro no y en ese pinche chevy hambre tuve un chingo de historias en ese chevy retenes y luego otro pinche desverga en ese pinche chevy chingado pero bueno eso ya lo contaré después porque no creo que se haga tan largo el vídeo siniestro y aparte me están esperando porque tengo cosas que hacer a lo mejor hoy grabo dos vídeos más puede pero bueno ese fue el primer carro que yo compré ponganme en los comentarios qué carro fue el primero que compraste nada a mí me lo regalarán no se disfruta igual no se disfruta igual traer el carro de tu papá a la verga aunque hay mucha gente que así se la da que trae el carro del papá y dicen ah mira pinche carro no hable de la verga que este pendejo es de tu papá güey y se andan parando la nalga ahí con el pinche carro como si fueran de ellos a la verga es ridículo que hijo de la chingada compre su carro para que sienta lo que se siente comprar un carro de usted mismo no compra un pinche carro nada que lo compró su papi no no ande con mamá cabrón anda con mamá se siente bien diferente llegar y mira lo compré perro yo lo compré nada que no es de mi jefe y la verga no mames no mames no mames cabrón no mames así que pues bueno esa es la historia de ese carro siniestro falta la del otro el otro pues ya lo haré en estos días o quién sabe pero les ha gustado bailamos cantamos y madres con una pinche buena me gusta una compartida una seguida una de suscribida y siniestra para que crezca más este pinche canal siniestro compartan los vídeos y sigan en instagram por cierto tengo todas las redes sociales tengo instagram tengo tiktok tengo no tengo todas las redes de twitter todas las redes que se te vengan a la mente menos only fans cabrón no eso no tengo aún después quién sabe no quién va a querer ver pinche cuerpo esquelético en olifán no ve nomás así que bueno muchas gracias por la chaviza por haber visto el vídeo y la vemos en el siguiente vídeo mórbido imperturbante bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.